La sequía de este año es de las peores en los últimos años, señala el diputado local Juan Ortiz Vallejo, a raíz de la seca de los jaueyes para las vacas y los caballos. La sequía, que apenas está empezando en Quintana Roo, de acuerdo a lo pronosticado por la Dirección de Protección Civil, ya generó la seca de los estanques naturales para vacas y caballos, que empiezan a bajar de peso por esta falta de líquidos. Están sufriendo los estragos de la sequía, viene siendo una de las tantas peores sequías. Aparte de los jaueyes, pues llevan en sus camiones cañeros los tinacos de agua para abastecer al ganado, pero sí son las peores sequías que está pasando, se ha habido como los años pasados que ha habido mortandad. Esperemos que se anuncien lluvias en Quintana Roo. El asunto no es menor, expresó el legislador local, que añadió que podría haber mortandad de animales en caso de no haber reacción de las autoridades hacia estos productores del sur de Quintana Roo. Señaló que es momento de retomar los proyectos para perforar pozos profundos en las zonas en mención para dotar de agua a estas y no existe el problema que hoy se está produciendo. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.